Pasada la noche Metido en una cantina Sentado en la barra Ya con un buen de tequila Sentí una mirada Algo me quería decir Más nunca hice nada Creo que he dormido Me quedé yo ahí Pasado ya un rato Una voz me despertó Me dijo mi amigo Ya tu tiempo se acabó Es hora de irnos Esta cuenta apago yo Porque no creo que regreses Pues tu camino aquí acabó Se ha terminado mi vida No sé por dónde se fue Se me escapó de las manos No hay nada que hacer Yo espero unidad Para poder regresar Pues no quiero quedar En ese frío lugar Parará Parará No sé si haya sido un sueño No sé por dónde se fue Se me escapó de las manos No hay nada que hacer Yo espero un milagro Para poder regresar Pues no quiero quedar En ese frío lugar En ese frío lugar En ese frío lugar Se ha terminado mi vida No sé por dónde se fue Se me escapó de las manos No hay nada que hacer Yo espero un milagro Para poder regresar Pues no quiero quedar En ese frío lugar Parará No hay nada que hacer